¡Aquí a la pierna un borracho! ¡Esa señal! ¡Esa muera la contación! Voy a dejar de meter A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Cuando yo llego borracho, ya no me da mi mujer ¡Aquí a la pierna un borracho! Cuando yo llego borracho, ya no me da mi mujer Cuando yo llego borracho, ya no me da mi mujer Cuando yo llego bronca un borracho, ya no me da mi mujer Cuando yo llego borracho, ya no me da mi mujer Cuando yo llego borracho vector, ya no me da mi mujer ¡Vamos! 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 Más acabo este finche. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Para no sentirme sin duda. ¡Vamos! Voy a venirme en mi trabajo. Y también esta criatura. Ya no quiero ser boracho Baila, baila, baila Ese show está bueno Voy a dejar de beber Cuando yo llego borracho Béjate, mi mujer Y me encanta dormir en el comedor Con las gallinas Yo le digo a mis amigos Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 ¡Gracias! 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 Voy a dejar de beber Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Ya no quiero ser borracho Enidio, empieza Voy a dejar de beber Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer Cuando yo llego borracho me rebaño a mi mujer